¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los tígeres se enfrentan al Orlando City en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de tígeres vencerá y goleará al equipo de Orlando. Amigos, si ustedes no se quieren perder de ningún partido en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos de la CONCACAF no son transmitidos, así que cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, y es que el equipo de tígeres hace su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el equipo de Orlando City de la MLS. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este martesito 7 de marzo, y dará inicio a las 9 de la noche, hora del tiempo del Centro de México. Vaya que es buen horario, para que ustedes amigos no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los tígeres, los dirigidos por el Chimaruiz, como recordaremos, llegan bastante bien a este compromiso. Y es que en la Liga MX, los tígeres han demostrado buen poderío, y es que amigos, actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general, por lo que llegan bastante bien. Amigos, el equipo de tígeres, como recordaremos, viene de vencer al equipo de Necaxa en la Liga MX, ganándole 1 a 0. Personalmente pienso que ante el Orlando, lo podrá vencer sin ningún problema, para llegar bastante bien al partido de vuelta. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de tígeres, y el Orlando City, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrá seguir, única y exclusivamente por la señal de Fox Sports Premium, y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias por ver el video!